¿Cómo ves el futuro del email marketing hoy en día? Teniendo en cuenta el tema de, sobre todo, la inteligencia artificial. Algo que estamos ahora, bueno, que estamos ahora, que se ha puesto de moda, pero esto lleva muchos años ya, ¿vale? Pero que este año 2024 está siendo ya bombardeo total. ¿Cómo ves el futuro del email marketing con los avances de la inteligencia artificial y ese uso masivo de esta herramienta? Bueno, cuesta decirlo. Evidentemente, esto es una tecnología que ha venido para, yo digo que lo más disruptivo que tiene la inteligencia artificial es que yo creo que, no creo equivocarme, si digo que es la primera vez en la historia que es una tecnología que no le quita el trabajo a los de abajo, que se lo quita a los de arriba. Es decir, siempre que ha habido evolución tecnológica ha sido para, con todo el respeto, para la gente que aprieta tornillos, pero siempre ha sido para quitar el trabajo al que aprieta los tornillos. Y esta vez no. Esta vez, realmente lo de inteligencia se la toma en serio. Es decir, no, esta vez tú vas a apretar los tornillos por mí y yo vengo a hacer las estrategias, etcétera, etcétera. No estamos en ese punto todavía. Obviamente tú tienes que seguir conociendo las herramientas de marketing porque a día de hoy la inteligencia artificial es espectacular, pero requiere que tú sepas lo que estás haciendo. Es decir, sigue requiriendo de un especialista, ¿no? Pero a nivel de usuario, bueno, pues esto es algo que va a venir, bueno, de hecho ya está, en las herramientas ya los editores de e-mails ya incorporan inteligencia artificial para corregirte textos, darte versiones, etcétera, etcétera. Y algunas herramientas incluso para hacer las automatizaciones. Es decir, oye, quiero que reciba, alguien que se suscribe, espere dos días, reciba un correo de nada y tal y te la monta. ¿Vale? La automatización. Eso ya está en algunas herramientas también. Y realmente, pues creo que va a ser un, vamos, para el usuario, vamos, para quien tiene que hacer email marketing, pues es un avance. Para el emprendedor que tiene que hacer email marketing, me refiero, es un avance. A nivel profesional, en mi caso, como consultor, obviamente como consultor todavía hay mucho recorrido. Pero bueno, yo creo que este va a ser el sueño que siempre hemos tenido, el de que viene, como la película esta de Bruce Willis, como se llaman los replicantes, ¿no? El que iba a trabajar era el robot. Yo estoy encantado. Es decir, que yo me quedo en mi casa jugando a la Playstation y el robot que me traiga las perras a casa. Yo encantado. Pero bueno, para eso yo creo que todavía queda. Lo que pasa es que es verdad que va todo tan rápido que me cuesta decir una fecha, porque yo recuerdo que el año antes de salir el iPhone, a mí me estaban dando una charla de las Palms, las PDAs, ¿no? Y me decían los planes para los siguientes 10 años. Y era que iban a incorporar MP3 y un dispositivo, un complemento, que eran unos altavoces, que tú le ibas a incorporar a la Palm. Y entonces nos salimos de ahí diciendo, esto, bueno, dentro de 10 años será como tener un ordenador en el bolsillo. Y al año siguiente se ha ido el iPhone. Entonces es como, no, vale, 10 años no. Mientras yo estaba en esa charla, ya lo estaban diseñando, ¿no? Entonces no me atrevo a dar plazos, pero obviamente esto va a ser una herramienta poderosísima para el que quiera hacer email marketing en su negocio. Pero a día de hoy tienes que saber por dónde te andas, ¿eh? Si no, me cuesta todavía ver la inteligencia artificial como algo más que un ordenador muy potente. O sea, todavía, ¿no? Aunque estamos ya viendo cosas espectaculares, ¿eh? Sí. Al final es una herramienta, como tú dices, para tenerla como amiga, para apoyarte, sobre todo para agilizar procesos, que la verdad que hoy en día funciona fenomenal en ciertas industrias. Pero si bien es cierto que sí se ve mucha newsletter y mucho texto, que como que todo huele a lo mismo. Pues huele a lo que se está nutriendo a día de hoy la IA, que es todo ese contenido gratuito que tienes en Google. Y yo siempre digo que el contenido de calidad está detrás de una pasarela de pago y ahí no está todavía chat GPT. O sea, ojo, entrará, ¿eh? Pues yo el otro día, por ejemplo, con una extensión que tengo aquí para hacer capturas de pantalla, que es cómodo, o capturas, perdón, vídeos de procesos, tutoriales, etcétera. Sí, sí. Que es el que no estamos publicando, ojo, sin desmerecer ni este podcast, ni el mío, ni el de cualquiera. Pero que hay cosas que obviamente solo las aportas en el día a día, en una sesión de soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, cuando den ese salto, ojo con eso. Pero es verdad que a día de hoy, sí, huele a la típica solución de cómo hacer una campaña de marketing y entonces vas ahí, ves 80 resultados y dices tú, ostras, tío, igual te hubieran aprobado el examen en la carrera de marketing, pero desde luego con esto no vas, o sea, un cliente no te contrata. Sí, sí, por eso es bueno utilizarlo como herramienta de apoyo. Oye, escribe, que te corrija, que te dé versiones, que es como lo utilizo yo. Yo escribo. Sí, de momento aprieta los tornillos. De momento aprieta los tornillos, ¿de acuerdo? O por lo menos ponlo en el agujero. Y aprieta lo más rápido y más fuerte que yo. Exactamente, sí, sí. Pero es lo que yo hago, básicamente. Sí, yo también. Yo escribo un texto y luego lo paso, sobre todo, mayormente para corregir expresiones y demás, porque yo con mi cabeza, pues, a veces hay faltas o palabras que me como directamente. Y oye, porque a lo mejor para pedirle versiones de lo que he escrito, porque a lo mejor le da otro aire, otro tal. Pero hacer desde cero, de verdad, en serio, o sea, currar un poquito, ¿ok? Currar un poquito. El hecho de lo que dice aquí Paco de estar jugando a la Play y que el robot vaya a trabajar por ti, todavía queda un poquito. Que no queda mucho, ¿eh? Seguro, pero queda un poquito. Vamos a ver. Sí, sí, pero que sea así, que no sea que no vienen a conquistar y que nos manden a trabajar a nosotros, porque yo, como siga hasta este ritmo, lo mismo el que se queda en casa en la IA. En la IA está jugando, sí.